Buenos días, señoras y señores, son los deseos de Radio Tigre en Eichen, Saucer, en este día lluvioso de julio 7 de mayo 2013, estamos a ustedes presentes, estamos a ustedes presentes, mi sentimiento, para llevarles las últimas poesías de Faculto Valdés y incluso una que escribiera hace solo tres días, esa intitula de Faculto Eterno a Guatemala inmortal. El tiempo es muy sabroso aquí en Eichen, pero sentimos después de tomarnos una pancita de café bastante inspirados con esa música que suena allí en la radio de Radio Tigre. Vamos a empezar entonces de Faculto Eterno a Guatemala inmortal. Tu amor no me sabe a metrópoles como Reicas ni a torres de Babén trabalenguarias y obsoletas. Me sabe a claves de Quetzalpren hispanotéricas, me sabe a bien salvajes de talumetes, me sabe a noches y alboradas, a abiertos delicados de mi pintura, me sabe a caña y a dulzura, a vampas, a caminos de ligarros punzantes y asesinos, me sabe a ajos y a comillos, a trotar de vientos en los espinos, a trotar de vientos con lupas suaves y de duro pecho, de velcos ensanchados, que les consulan con su casco ametalado, las agujas simplemente del barbello. No me sabes a París, ni a una roma, me sabes a maíz, el buche de palombo, a raíz de ceiba petandrera, me sabes al azul de primavera, a atón de norte, a chuchitos de cambray, a flor de isote en las laderas, a te colote, a su quinay, al aroma del cansado indigenario, que brota del sudor de sus trabajos. Tu amor no me sabe a esto mismo estrafalario, quizás es porque soy de abajo y no tengo la estudiada diáven en las retóricas hispánicas y necias. El dinero es más feliz entre las novescias y las gentes que lanzan su voz en el ejido, que en el entorno ensupecido de las zoológicas ciudades. Me gustan más las soledades, de pueblos con agóticos contornos, donde se quema la caniza en hornos, donde el picolote es la energía milenaria, donde en vez de campos en liceos se caminen entre selvas verdolarias, que despiertan el rugido de jaguares y cantares de loros y quetzales. Y así se duermen entre las chispas secundarias, al murmullo de un enjambre de místicos cojullos. Tu amor me sabe a templos milenarios, a estrucaneos y a nórdulos oídes. Me sabe al olor de sus guipinas y a la sangre que te chupan los hicalos. Tu amor me sabe a San Pedro Tucurú, a San Juan, a Tacatec, al Chor y a la luz inmortal de Xenacú. Al indomable sur de los llanos de Zacapa, a San Pedro de Pocapa, a Pachanú, a Santana y a Meconcuá, a la muriente de limpa del Notagua. En fin, me sabe tu nombre Guatemala, a la indomable voluntad del Indio Maga, a tu marimba de boste comadena, a monja blanca y a eterna primavera, comijadas al azul de tu bandera. Guatemala, feliz. El local de la cicuta se está apartando de su boca de ambrosía. Ambros que desespera la corriente ruta, sin el cielo rugir de los cañones. Se prepara a saludarte al nuevo día, con cantos de tuya y chiruría. Mientras tanto, he canseado ya los motivos de mi llanto, con el frase tan bella e impoluta. Solo me queda decirte mientras tanto, Facundo, Facundo, Facundo te saluta.